¿Por qué estudiar el suicidio? Hay una Nietzsche, decía, y Albert Camus lo agarra en su libro El mito de Sísifo, que la gran pregunta, la pregunta más seria que teníamos que responder las personas era si la vida valía o no la pena. Y por lo tanto ahí está la pregunta por el suicidio, por el sentido. Bueno, esa pregunta, que yo creo que es una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez, si nuestras propias vidas valen la pena, es algo que en Chile hoy particularmente está siendo muy importante y muy urgente, una pregunta urgente. ¿Por qué? Porque las tasas de suicidio en los últimos 10, 15 años han tendido a aumentar, los últimos 4 años disminuyeron muy, muy poco. Y por lo tanto hoy día en Chile casi todos tenemos algún amigo, alguna amiga, algún familiar o por último un vecino que se ha quitado la vida. Y eso tiene ciertas causas, ciertas razones, ciertas motivaciones. Y a partir de ahí yo un poco quise entrar en este tema y tratar de entenderlo. Pero entenderlo desde la historia, que es distinto a entenderlo desde la medicina, desde la psiquiatría, la psicología, la sociología, etc. En un objetivo de tomarlo históricamente hay una hipótesis, médica, sociológica más bien, bastante fundamentada y que plantea que los suicidios aumentan en contextos de crisis económica. Y eso efectivamente ocurre. Mi periodo de estudio de este libro es entre 1920 y 1940. En 1929 Chile tuvo una de las crisis, o la crisis económica más importante de su historia. Chile fue el país más afectado del mundo en una crisis mundial. Y desde ahí yo quería ver cómo se comportaban las motivaciones y las prácticas en torno al suicidio. Una de las cosas que me llamó la atención fue que, paradojalmente, aunque efectivamente aumentaban la tasa, el número de suicidios, no refirieron en lo que yo investigué mayoritariamente por razones económicas, pese a que fue ahí cuando mayoritariamente aumentaron. Es decir, tipo 31, 32, porque la crisis, si bien es del 29, afecta en Chile desde el 30, 31. La medicina actualmente vivimos en un régimen de historicidad, diría un autor que se llama Artot, que es súper particular y que tiene ciertas, en nuestra época digamos, hay ciertas representaciones que nos las creemos como verdades. Por ejemplo, la medicina o la psiquiatría. La psiquiatría es muy reciente y la psicología también. En realidad se empiezan a desarrollar mayoritariamente en el siglo XIX, pero en el caso chileno es sobre todo en la segunda mitad en que empezamos a hablar de conceptos como depresión, como aspectos, digamos, de trastornos de la personalidad, etc. Pero en la primera mitad del siglo XX y en el siglo XIX no se ocupaban esas palabras ni se explicaba la muerte por esas razones. Esto es súper relevante porque estos distintos tipos de comprensión afecta a si vamos a entender el suicidio como un acto libre o no. Por ejemplo, hoy día el suicidio no es considerado un acto libre. Se entiende, según la medicina mental, que el suicidio tiene una suerte de visión de túnel en la cual, digamos, su acto está mediado, está forzado por esa razón. Las perspectivas de las anteriores jugaban un poco, planteaban que a veces sí podía ser un acto libre, que sí podía ser la consecuencia de un acto de la razón, aunque si bien podía haber otros elementos como el alcohol, como las drogas, etc. Por eso es que a mí me interesó particularmente investigar dos ciudades. La capital del país, Santiago, digamos como foco en un contexto en donde la cuestión social tenía a miles de personas hacinadas en conventillos, viviendo de la pobreza, con conflictos para encontrar trabajo, pero al mismo tiempo con una ciudad semirural, que tenía características distintas, en donde la gente no vivía en el hacinamiento de Santiago. Yo quería ver si había diferencias entre las motivaciones y las prácticas respecto de Santiago. El suicidio es un acto personal, pero también es un acto social. Hay una historiadora que se llama Arlette Fargué, y que hace historia de las emociones y plantea que, una frase muy famosa, digamos que dice, las emociones son actos sociales. Es decir, que nosotros no vivimos nuestra emocionalidad, nuestras interpretaciones sobre el mundo, nuestras relaciones con los demás, de forma solitaria, individual, inefable para el mundo, digamos, sino todo lo contrario. Esas emociones son actuadas y representadas frente a los demás, y alimentadas por los contextos valóricos sociales. ¿Cómo podemos explicar que las emociones, sobre todo, tienen una carga social vinculada a los demás muy fuerte? Las personas hoy día, por ejemplo, no se matan por las mismas razones, o al menos no las refieren, que en la primera mitad del siglo XX. Las referencias a la religión, a Dios, a las relaciones de pareja, al anillo. Tengo una carta que es muy interesante, que la escribe una chica que se suicida, de 20 años, y Noemi Barahona se llamaba, y le manda una carta a su novio, el cual le había dicho, mira, nos vamos a casar, pero antes acostémonos, y después yo te prometo pedirte matrimonio. Lo concreto es que se casan, o sea, se tienen relaciones sexuales, y el chiquillo se arrepienta, no quiere casarse con ella, y ella entra en un caos interno, porque de alguna forma había sido deshonrada para los parámetros morales de ese periodo. Entonces le escribió una carta que dice, dame mi anillo o mátame. De todos modos, vivir como vivo es morir lentamente, en el más atroz y desesperado de los suplicios. Supieras tú lo que es vivir así. Con esa carta, después de luego de escribir esa carta, a los pocos días ella se dispara. Aunque refiere a otro, le dice, dame mi anillo, mi anillo de compromiso, pídeme matrimonio, cásate conmigo o mátame, porque mi vida así no tiene sentido. Hoy día yo, con esas palabras, me parecería extraño que una chica representara, digamos, o explicara su muerte. A lo mejor sería por desamor, pero por otro tipo de desamor, con otras consecuencias. Por lo tanto, en el suicidio hay un aparataje social, bueno, que además hay impactos concretos, digamos, las familias quedan a lo mejor sin el padre, sin la madre, sin el hermano, en términos de proveedores económicos, en términos de relaciones sociales. Hay otros que quedan sin quien ha atentado contra sí mismo. Y por lo tanto, no solo tiene causas sociales, sino también consecuencias sociales. Y es por eso que este tema es particularmente urgente en todos los periodos, pero hoy día más porque ha aumentado el índice de suicidio en Chile. Hay un apartado en el libro que trata sobre los conceptos del aburrimiento, la neurastenia y la melancolía. Hoy día nosotros, ¿qué nos pasa o qué decimos cuando alguien anda medio o media caída de ánimo o atenta contra sí mismo? Uno dice, bueno, tenía depresión, tenía algún problema en salud mental. Como en el periodo la salud mental no estaba tan desarrollada, y sin embargo, sí había cierta popularidad de ciertos términos que el medio científico los ocupaba, pero que en el medio cotidiano se habían resignificado. Esos conceptos eran, por ejemplo, el aburrimiento, la melancolía y la neurastenia. Que son, y de hecho tengo muchos casos, en el libro aparecen, de suicidas que dicen, yo me mato porque estoy aburrido de la vida. Es decir, como estoy hasta aquí, estoy aburrido de la vida. Que era un poco decir, estoy con depres, bueno, ya era aburrimiento. La neurastenia se explicaba como, por lo que hoy día, muy coloquialmente y muy mal usado, lo voy a mal usar, digamos, científicamente, podríamos denominar como alguien que es neurótico o alguien un poco histérico, que son conceptos que desde la psicología tienen significaciones muy distintas a las que habitualmente le damos nosotros, en el fondo, y que con personas muy irritables, que se escandalizan muy rápido, que se enojan muy pronto y que básicamente hacen escándalo. Entonces la neurastenia refería a esas características de la personalidad, como gente un poquito polvorita, digamos, polvorita e impulsiva. Entonces, por eso es que muchas veces los testigos dicen, sin mediar ningún tratamiento médico, ninguna consulta de salud mental, que era muy raro en el periodo, los testigos cuando va a la justicia a preguntarles, bueno, ¿qué pasó aquí? Y dicen, no, es que era muy neurasténico y a veces le daba por disparar balazos en el patio de su casa, por ejemplo. Y neurasténico tenía que ver con eso, con un uso coloquial, no científico. En relación a los fondos que está dando el Estado para el desarrollo de las investigaciones humanísticas, estamos viviendo un periodo de relativa crisis y espero que no vaya a mayor, porque el Estado está definiendo entregar una cantidad importantísima de recursos a ciencia y tecnología y a las humanidades nos están dejando un poco de lado. Esto es súper complejo porque las humanidades lo que hacen es complejizar los resultados, no sólo eso, digamos, pero en parte lo que hacen también es complejizar ciertos resultados también que da las ciencias más duras o la tecnología o el desarrollo científico más duro. Y voy a poner un ejemplo acá muy concreto. En el caso del suicidio, los especialistas, médicos, psiquiatras, psicólogos, se han dedicado mucho tiempo en el mundo entero a investigar y a entender las causas del suicidio. Y todavía es un tema que sigue siendo una especie de incógnita. Personalmente creo que eso tiene que ver con que se está observando ese fenómeno sólo desde un paradigma metódico, científico y no abocándose a las motivaciones, a esa cuestión más blanda, a la sutileza, a la fineza que aparece cuando una persona se suicida, por ejemplo, que tiene que ver con los sentidos que le dio a su vida, con ese hilar un poco más fino. Y de alguna forma eso es lo que hacen o intentan nacer las humanidades y le dar un poco más fino y abrir nuevas preguntas que permiten también mirar hacia otros horizontes. Bueno, por esa razón es que evidentemente el desarrollo humanístico de la investigación humanística es lento, requiere muchos años. Esta investigación misma yo demoré entre cuatro y cinco años en realizarla. y al mismo tiempo sus efectos no son tan inmediatos como, qué sé yo, investigar una píldora para tal enfermedad. Pero sin embargo a nivel social, a nivel cultural, a nivel de satisfacción social, tienen otros impactos que, no digo esta, digamos, pero digo en general, las humanidades que tienen que ver con la felicidad de las personas y que es ahí donde no impacta si el tren va más o menos rápido necesariamente, sino que tiene que ver con un estado de comprensión sobre el mundo.